Vamos al backstage donde está Karen Schwarz con nuestro participante número 4 de la noche. ¿Quién es? Axel Rose. Están viendo esas piernas. Yo las estoy viendo en vivo y en directo de nuestro Axel Rose. ¿Te ríes ahora? Cachosa. Escúchame, Chapa Rose. Para ti, ahora sí dime por favor, ¿quién es tu principal rival? Ya me dijiste otra vez Dolores, Dolores no existe ya en el programa. ¿Quién sería? Tongo. Vaya posición, hijo, suerte y éxitos. Él es Axel Rose, aquí en Yo Soy. Es el turno de recordar al verdadero Axel Rose. Adelante por favor. En Yo Soy presenta su primera canción de la noche, Axel Rose. Yo soy Axel Rose. Chau. Y. 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 There's something in your eyes Don't hang your head on sorrow Please don't cry I know how you feel inside I've done this before There's something singing inside you Don't you know Don't you cry tonight I so love you baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight There's a hell of love you baby And don't you cry tonight Give me a kiss Give me a kiss Give me a kiss before you Tell me goodbye Don't you cry tonight I want you to take it so hard now Don't you cry tonight Don't you cry tonight There's a hell of love you baby And don't you cry tonight ¡Ay! ¡Ay! Oh, and please remember That I'll never lie Oh, and please remember How I feel inside Now, honey You gotta make it You owe it About to be alright Now, sugar You feel better tomorrow Cause the morning light now baby And when you cry tonight And when you cry tonight And when you cry tonight You feel better for you baby And when you cry And when you cry And when you cry tonight Baby, baby, sometimes And when you cry 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 Cosa interesante que has hecho y ha sido ir modulando desde el inicio, conteniendo para reventar en el momento en que tenías que reventar y eso es muy bueno, te felicito por eso. Quiero también felicitar tu preocupación, creo que el parante es tuyo, es un parante que es igualito al que usa en vivo. Sí, mi hermano lo mandó a confeccionar. Está muy bien, muy bien por eso. Tengo una observación que hacerte en general y es que a veces cuando te vas arriba a los agudos, la voz está un poquito caricaturizada, no natural. Creo yo que ya que estamos en esta etapa de la competencia, asistir a las clases de canto a las que no has estado oyendo, te podría de repente ayudar a corregir eso con los profesores. Muchísimas gracias señor Ricardo. Mari Carmen Marín, ¿su opinión por favor? Una extraordinaria presentación. Todos esos detalles como el parante, como el micro, el color, a tu banda que si bien tenemos que calificar a ti, es importante todos esos ingredientes en el escenario que hacen que realce tu presentación. Así que felicitaciones nuevamente, muy bien. Muchísimas gracias Mari Carmen. Fernando Armas, ¿su opinión por favor? Yo por esas piernas lo mando a sentencia. ¿Cómo va a salir así hermano? Poco de ejercicio por favor. O de color. Cinco soles de yuquita ahí en la esquina. Me obliga, me obliga. Mira yo solamente, mira afinado, desafinado, eso no lo valoro yo, yo valoro lo que haces tú con la garganta y lo que haces con la garganta es extraordinario, haces una demostración de versatilidad en la garganta con la imitación de Axl Rose y definitivamente me parece fabuloso. Muchísimas gracias señores del jurado, le pido a Axl Rose que se junte con sus compañeros y regresen al backstage. Porque viene... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!